Hola papuchos, que pecs Hace ya como un año hice un video de los capítulos más pendejos de La Rosa de Guadalupe Y hoy veremos la segunda parte Llena de emociones, gritos, suspenso Y sobre todo, publicidad Ay Dios, no sé nada de inglés y no entiendo lo que dice el Mario 64 Traductor U es tu solución Solo le tomas una fotografía de la palabra u oración que quieras traducir y listo Ah, muchas gracias señor de los comerciales Yo pensé que eso era pura ficción, pero en realidad me ha salvado la vida Nah, si yo solo me metí a tu casa para matarte Solo quería darte un consejo y nada más Jajajaja, que bromista es usted señor de los comerciales Espera Nada, ya en serio, con esta aplicación puedes hacer un montón de cosas relacionadas con eso de traducir y aprender idiomas De hecho tiene una función muy interesante Que al encender tu teléfono te muestra una palabra en inglés y su traducción al español Ampliando tu vocabulario para que ya dejes de mandarle el pack al maestro de inglés para que te dé más puntos y ganar Te dejo el link de la aplicación acá abajo Y vamos a ver los capítulos pues Empezamos con el capítulo de una reguetonera De hecho así se llama el episodio La reguetonera A ver, ella se llama Enriqueta La que baila el reguetón moviendo la chancleta No me pregunten por qué tengo chancletas rosadas y rotas ¿Qué pasó mamita? Mira hija Porque ahí donde vive parece escuela pública Repitió tantas veces primero primaria que la escuela ya le pertenece Bueno, pero que sea reguetonera no quiere decir que no tenga sueños en la vida Claro que sí Tu más grande sueño es terminar la primaria Mentira Su sueño es entrar a la universidad y para lograrlo es repartidora de pizza A veces es un poco distraída ¿Qué pone sus periódicos ahí tirados? Voy a estudiar para ser doctora Como toda chava de mi edad sueño con encontrar el amor Pues estás viendo para el lado equivocado porque tu amor está ahí en la esquina asaltando a alguien No es que lo ande buscando Pero sí me encantaría encontrar a mi media naranja Acá andas buscando tu media naranja hombre Y ahí enfrente tienes la naranja completa Una pinche sandía tienes ahí Órale Este sí que es un príncipe azul Lo mismo me dijo la chava que me dejó pagada la revista A la madre súper cotizado el don En resumen ella se compra un póster de un mexicano que nadie conoce Este Enrique Valdíaz está hoy que se cae de bueno Que de hecho si lo buscamos en internet así ya sin photoshop Pues... Y ahora la Enriqueta va a buscar un periódico en donde le van a decir si sí o no entró a la UNAM Aquí está la lista de alumnos que entramos a la UNAM A ver checa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Mira busca Ya se acabaron las de la letra A A ver, a ver Busca en la B de burra tal vez ahí está O con la R de reggaetonera Si los de la Rosa te pusieron así Y los de la UNAM ¿Por qué no? Demasi se brinca a mes Esperate, vamos ¿No hay otro? Papá pendeja no se estudia Uy ¿Verdad que se siente retefeo? Y yo que chingados voy a saber si apenas voy en tercero primaria ¿Qué te pasa hija? Todavía me acuerdo cuando, cuando nos íbamos a los campos de plátano Yo te ponía la sombra mientras yo trabajaba Siempre pensaba Mi hija tiene que ser alguien en la vida ¿No valió verga? ¿En qué forma más extraña de motivar a alguien la verdad? Entonces para olvidarse de esa estupidez de estudiar Va a ser lo que mejor sabe hacer en la vida Perrear Pero la chamaca decide seguir luchando Para entrar a una universidad ahora privada ¿Pero qué creen? Sale muy cara la carrera Mejor decide trabajar en una tintorería para juntar Money, money Y el dueño le dice Que él guarda papeles importantes en el orificio de la virgen Sí, suena raro Pero literalmente eso es lo que hace Sirve para guardar papeles importantes Ojo a este dato porque es importante Este don le fue a dejar su saco Y adentro llevaba un billete de lotería Esta muchachilla lo descubre Y dice lo va a guardar ahí adentro de la virgen Pero ¡Oh problema! La virgencia al siguiente día ya no está Porque un ladrón se la llevó Y como era de esperarse el señor este Se gana la lotería Como que fuera tan fácil El señor este se enoja y como también era de esperarse La mete a la cárcel sin pruebas ¡A la cárcel! ¡Policía! ¡Policía! ¡Por favor! ¡Yo no robé nada! ¡Sáquenme! Como se lo imaginarán La está pasando muy mal Un montón de lesbianas Y hasta un travesti viéndola ahí ¡Raro! O sea todo es un caos en su vida ahora mismo ¡Ah mentira! Ya quisieran que estuviera mal Está ahí perreando en la cárcel Y el travesti de ahí atrás todo apuñalado Ya vale madre esta vida Al final la termina sacando Porque ya hartó a los policías con tanto reggaeton Le pido que ordene la liberación de la señorita Enriqueta Mezcu ¿Qué te pasa? ¿De dónde se acuesta virgen, eh? Esta virgen es mía pero me la robaron Es mía, dice yo Perfectamente vi que era el señor de la tintorería Otra ladrona ¡Policía! ¡Policía! Esta virgen es mía señora autoridad Como era de esperarse Recupera a la virgen y se la lleva a su casa Si eso no es ser ladrón No sé qué es Y todavía se atreve a decir ¡Ah esos que roban! Que roban a la virgen ¡Ay qué horror! Miren que ni siquiera respetara a la virgencita de Guadalupe Ese rapero no tiene más ¡Aquí está! ¡Somos millonarios! De todas formas sí devuelve el billete Y el viejo millonario se convierte en su sugar daddy Y le paga la escuela Hoy es mi primer día de clases en la universidad Y resulta que el maestro es Enrique Valdivia Mi nombre es... Enrique Valdivia El mismo de la revista ¿Se acuerdan? Mi próximo marido y el padre de mis hijos ¿Pero por qué un maestro iba a estar en la portada de una revista? La cosa es que se ponen a perrear y viven felices para siempre Este otro capítulo se llama Amor Freak Anteriormente ya vimos el Amor Geek Pero este les va a gustar más Porque prácticamente es Crepúsculo versión La Rosa de Guadalupe O sea, más drama, más violencia, más de todo Me llamo Ivón Me gustan las calaveras Ya se emocionó el flaco del salón Y soy buenísima en las computadoras X En resumen, la nueva estudiante es la típica loca que no se peina Y que parece que ya hubiera matado a toda su familia Y a la par tenemos a la calavera de la que se va a enamorar Nada de mentira está la par del que tiene cara de balón aplastado Lo que no nos imaginábamos es que estábamos presenciando al mismísimo Drácula ¿En qué escuela estudian estos dos raros? En mi escuela lo más raro que había era un niño rico Como pasa con todos los raros, reciben bullying de parte de sus compañeros De hecho, así es como se conocen ellos dos Y empieza su bella historia de amor Conocida en YouTube como Mi prima la vampira me viola, capítulo completo No sé si ya lo había dicho antes, pero la chava esta está re loca Porque habla con cráneos No sé por qué se me hace que ese cráneo que está llena meses de su mamá Ella es la compañera de la que te platiqué que defendí el día de hoy Pero si no me había pelado antes No tiene por qué hacerlo ahora Perdón, no puedo tomar en serio la maldad que hay en su corazón con esa capa Y la loca en lugar de aceptar que la rechazó, lo hackea Seguro esta página es de Franklin Hackeando Y en la página que le hackeó decía que iba a matar a todos en la escuela Y luego voy a matar a cada uno de los populares de la prepa ¿Para qué dejen de golear a los demás? Y la loca como al final es de buen corazón se sorprende Franklin quiere matar a los de la escuela Y lo denuncia Nada mentira Solo se le une para participar en el plan Pues a mí esa idea se me ha cruzado muchas veces por la mente Lo que no sabe es que ni siquiera se pueden matar los piojos de la cabeza Venos a toda la escuela Hay mucha gente que puede escucharnos Voy a pasar por tu casa ¿Para qué? Para mí de nuestro canal Pero la cosa es que se ponen a trabajar en el proyecto Mi pregunta es ¿Para qué pierden el tiempo buscando venenos y formas de matarlos? Si con un día más que no se bañe la loca va a intoxicar a toda la ciudad Y en ese momento comprendieron la importancia de lavarse los dientes No debí haberle dado un beso Pero se me sale de control Pero no puede volver a pasarme Esto está más dramático Que la saga completa de crepúsculo Pero al final terminan confesándose su amor freak Sí siento cosas por ti, Ivo Yo también Franklin No sé, cositas, miraditas Las reuniones en tu cuarto Por cierto ya no hemos hecho nada sobre nuestro plan Ay que gracioso como quería matar a toda la escuela Y ahí es cuando se vuelven a dar cuenta de la importancia de lavarse los dientes Y ahora si viene lo bueno Van a hacer la fiesta de graduación de la escuela Y estos dos que son los que les hacen bullying No quieren que ellos vayan a la fiesta Si lo sigo viendo con su amor freak Se me van a enfermar los ojos Pero ahora no aguanto que quiera la graduación Lo siento como una ofrenda hacia nosotros ¿Una ofrenda dices? No sabía que estábamos viendo al mismísimo Satanás Y ahora sí llegó el momento que todos estábamos esperando Ver a la loca peinada Creo que solo yo lo estaba esperando Oh my god Seguro que me veo como un tarado Eso no te lo voy a negar ¿Qué? ¿Qué quieren? Así que se querían deshacer de nosotros Pues ahora los que se van a morir son ustedes Mi chesco es la rara Llena de asesinos Una loca Un vampiro Y hasta Satanás Pidiendo ahí ofrendas Y como te sientes muy vampiro Maldito freak A ver si te gusta tu propia sangre Como era de esperarse La maestra los descubre No puede haber emoción ¡Gnarosa! ¡Gnarosa! Y al final meten presos a los otros locos Y la loca ya no es tan loca Porque ya descubrió el jabón y el peine Así que suscríbete y dale like Si ya descubriste el jabón Igual que la loca Y sígueme en Instagram ¡Chao! ¡Gnarosa! 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 ¡Gnarosa!